Hola Bladers, ¿cómo están? Y todos en un nuevo video En esta ocasión será una batalla entre Glyph Waltrip Contra Lord Spryzen Una batalla hasta los 4 puntos Y que podamos hacer el cambio de giro Ya que la primera parte de Lord Spryzen Estará con giro izquierdo Vamos allá 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 3 Empate Bladers Vamos a poder entrar en la batalla 3, 2, 1, 1, 3 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1... otra impuente 3, 2, 1, 3 agua vamos a hallar 3, 2, 1, 3 2, 1, 0 2 a 0 ganando el Gliss Veltria vamos con otra batalla 3, 2, 1, 3 hasta las 4 puntas de la primera parte gira izquierda a Lars Reiser ganando el Gliss Veltria 2 a 0 1, 2, 1, 2, 1 voy a empuente otra batalla pero eso no dice no dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 que Lores Bryson gire a la derecha, ok? Segunda parte, otra atleta y todos los 4 puntos Esta vez con Lores Bryson girando a la derecha Vamos allá 3, 2, 1, al dente Ay! No hace mal y quité Ahora estimamos 3, 2, 1, al dente 3, 2, 1, al dente Vamos allá, oh! Empate 3, 2, 1, al dente Un punto para Gleifo, el 3, 1, al dente Vamos con otra batalla 3, 2, 1, al dente Vamos allá 3, 2, 1, al dente 2, 2, 1, al dente 1, al dente 2, 2, 1, al dente otra empuente sigamos, 3, 2, 1, 1 agarrando el empuente de tono de acero todo el peso en lo giro derecho 3, 2, 1, el entre, 2, 8 que hay que repetirle, vamos a ir, 3, 2, 1, el entre, 3, 2, 4 puntos, agarra una click volta que no es una cera, ven pati, sigamos, 3, 2, 1, el entre, otro empate, sigamos, 3, 2, 1, el entre, 3, 2, 1, el entre, otro empate,sized alterado, 2, 2, 1, el entre, 2, 1, el entre, 3, 1, el entre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 3 a 0 Batalla de resistencia Me gana la Grip Wall 34-0 Adiós Blader, suscriban cerca de él Música Gracias.